Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy buenas noches a todos, pues muy bien, ¿verdad? ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo quieres, eh? ¿Qué lleva en el cuello? Esto, pues mire, la super linda, pero ya para nada. Ya estamos para tirarla, pero bueno, ¿qué quieres que diga? Me he quedado más colgado que Bambi en el Día de la Madre, ¿no? Vamos aquí adelante que si no se acopla... Bueno, pues sí, claro que sí. Bueno, yo, ante todo, quería venir porque me han dicho que se lo pasa bien, uno, y que está aquí. Ya han repartido la tarjeta del hormiguero, pues muy bien. Yo quiero decir una cosa clara. Señoras y señores, lo que es más importante... No de la espalda a la gente, igual. Vamos a ver, yo he hablado con Jorge Salvador y me ha dicho, habla cámara. Ah, sí, sí. Son más cámaras, más cámaras. Son mis hermanas las cámaras. Bueno, ¿cómo va la super liga? Bueno, pues mire, la verdad es que nos hemos quedado más colgados con jamón, pero bueno, se han ido todos del grupo de WhatsApp, menos la puerta, sabe usted. Y bueno, pues igual el miércoles hacemos un clásico que dura dos mil horas, o un futbolín, organizamos un torneo de solteros contra casados, y bueno, pues... Pero que sepa usted que esto lo hacemos por el bien del fútbol. Eso es salvar el fútbol. O sea, es por el bien del fútbol. Eso es así. Entonces, no sé si le da la risa o se echa a llorar. No se sabe. No hay más equipos interesados en la Superliga, entonces. Bueno, vamos a ver, los ingleses saben que se ha ido, el Dani son Brexit, los italianos, el Milan se ha borrado, como lo que... Y también... Está buena, está buena. Y estamos en negociaciones con otros clubes importantes, pues como son el Deportivo Alpedrete, el Becerril de la Sierra, el Cullera, podemos meter al Requena, si quiere usted, y también el equipo de cuñados de Mercamadrid. O sea, todos los clubes de categoría, porque esta Superliga sigue adelante. Pero, ¿usted no tiene miedo de que la UEFA le pueda perjudicar? Pues mire, yo lo hablaré con total franqueza y con máximo respeto, ¿no? Pero a mí la UEFA me come los huevos. ¿Pero por favor? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un chiste interno, güey? ¿Qué barbaridad es esto? Está mirando a ver esto. No, no, estoy viendo que aquí se pueden hacer unos pisos estupendos. Realmente esto lo recalifico, o sea, esto te lo compro en dos momentos. Sí. ¿Aquí? ¿Aquí habéis un hospital echando leches, vamos? No, hospitales. No, no. Ya hay muchos, ya hay cendales, tal. No, ya, sí. No, mejor cosas, pues, y además imagínate, juntamos los dos platos, le metemos una cúpula encima, que se puede abrir y cerrar, y eso es el futuro de la televisión. Es el nuevo Bernabéu televisivo. Es que podría ser absolutamente maravilloso. Para usted tener ideas. Por supuesto. ¿Van a continuar Zidane y Ramos? Vamos a ver, pero es que, vamos a ver. Y le pregunten yo a usted por el monadillo. Pues pregúnteselo, le pregunten a Pilar Rubio, que no sé, que va a ir con él, ¿no? O sea, es que, no sé, yo no sé lo que voy a hacer mañana. Pues, no sé, invertir en cosas buenas, igual te compro el plato, igual te compro a ti. No sé, no sé, es que no sé, es que a ti. No sé si se empada o es que ahora sí que le empada. O sea, sí, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Nos puede ayudar a la sección de teléfonos cacharrados? Sí, por supuesto. ¿Usted puede comprar personajes? Sí, yo los compro y los adquiero y pasan por una parte de regalos. Vale, la idea es la siguiente, vamos a hacer el teléfono cacharrado. Sí, sí, sí. Él hace una imitación, a ti te van a poner unos auriculares, hablo como él ya, te van a poner unos auriculares. Estás hablando con las manitas como él. Y tenemos que ir pasando, por favor, que entre Marron y Juan del Val. Maravilla, qué maravilla. Ah, yo. Y a ver si Juan del Val es capaz de averiguar la imitación que le vamos a hacer ahora a nosotros, ¿vale? Ah, vale, va pasando, va pasando. Sí, yo hago la primera, tú la segunda, él la tercera y él tiene que adivinar. Y yo adivino. ¿Vale? Pero, bueno, que no me fío mucho de ti, pero bueno. No, no, hombre, fíjate un momento. Sí, sí, fíjate un momento. ¿Cuál es el primer personaje? Si fuera la UEFA, pues yo no me fearía, ¿no? Pero siendo Pablo, por supuesto, ¿no? El primer personaje es Chuset Pedrerol. Hombre, ¿su amigo? Mi amigo Chuset, es verdad. Es que es así, somos amigos. Y por eso yo fui a su programa, le conté las cosas, para salvar al fútbol. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Sí, querido Pablo. Bien, José Pedrerol, ya sabe usted que tiene... No, 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 no. A ver, el que tiene pinta de árbitro, ¿se puede caer, por favor? Sí. Bien, José Pedrerol es muy grave, tiene que hacer unas seses especiales. O sea, usted, este vota más que Marcelo, ya te digo, no sé. Pero bueno, el Chuset Pedrerol más grave y con las S. Y entonces ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Vale, ahí lo tienes. Vale, silencio. Silencio, por favor, venga. Calma, calma. Vale. Calma, cállate. Ahí está, ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Fantástico. Venga, vamos. Ahí está, el greco. El greco. Los dejaba a todos retratados. El greco. Venga, venga, venga. Joder, qué largo. Venga, prisa, 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 prisa. El greco los dejaba a todos retratados. Venga. Vamos, venga, rápido, ritmo. Alegria. ¿Quién eres? Soy S. Mira, 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 mira lo que te voy a contar. El greco. Mira, mira, no me mires. No, mira. El greco, el greco, el greco los tenía a todos retratados. El greco. El greco les tenía a todos retratados. ¿Es eso, es? Sí, sí, sí. A ver, el greco los tenía a todos retratados. Venga, rapidito. Pues ya lo ha captado, lo ha captado. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pedrerol. ¡Oh! ¡Vamos! Ahora está Pedrerol. ¿Era? Pues muy bien. ¿Era? Ahí está, muy bien, grande, grande el bal. El greco los tenía a todos retratados. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Yo no he hecho eso, ¿eh? Tú has hecho una cosa muy rara. Ah, pues sí, sí, pero no estaba mal, ¿eh? Lo que usted ha hecho ha sido digno del bar, sinceramente. O sea, no me cuento. Digno del bar. Digno del bar. Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, ha llegado el momento de despedirse. No, no tenemos tiempo para más. Pero bueno, ha sido... Gracias. Nos quedamos todos como si fuésemos de mocedades. Vale, sí, sí. Y para lo que necesites, si quieres que te compre algo, me llamas y ya está. Bueno, ahora estamos bien. Sí, ahora estamos bien. ¡Qué maravilla! O te compro a ti, o sea, hombre, lo quiero. Es imposible, es un caos.